hola buenos días como están bienvenidos a su canal pesca loca acompáñenme a otra aventura más ahorita estoy manejando para para un lago que creo que se llama la bone la bone lake este esta es la segunda vez que voy a intentar estar atrapando white bass ahí estoy manejando quiero hacer la introducción de este vídeo porque la verdad no creo que tenga mucho tiempo en cuanto llegue y si lo pasan llegan a estar ahí comiendo como locos mordiendo voy a empezar a lanzar a lanzar a lanzar parece que el límite que me puedo traer son 25 de 10 pulgadas para arriba de 12 pulgadas para arriba de 10 pulgadas para arriba entonces este es lo que voy a estar haciendo ahora bienvenidos un saludo ya somos 40 estoy contento gracias por el apoyo cualquier pregunta si quieren este información de dónde voy a pescar déjenmelo en los comentarios sin ninguna yo les voy a contestar no se preocupen por eso si quieren este si quieren este nuevos tips nuevas ideas nuevos lugares para pescar suscríbanse a mi canal se los pido por favor bueno ahora sea un saludo su pescador fiestástico y aquí vamos a darle como ven suerte que les parece cuídense que tengan un feliz fin de semana como cada cierto cada cierta o cada ciertas horas no se pudiera decir si si cada dos horas y cada tres horas entonces para poder tener capturas de ese pescado lo que hay que tener es paciencia tener el tiempo suficiente para estar ahí esperando este esperando de que ellos coman y luego siempre si le siguen pegando al señuelo que ustedes estén tirando en este caso cuchara o algún tipo de algún tipo de cranberry que ellos muerdan entonces le siguen pegando pero ya es más lento pero en el momento de que ellos andan activados comiendo ojalá tenga suerte este ojalá puedan puedan ellos estar comiendo durante el durante el rato que voy a estar ahí de hecho no tengo mucho tiempo dentro de trabajar a las 10 son las seis y media voy a estar llegando ahí como a las siete de la mañana 7 8 9 10 wow no más tengo tres horas entonces probablemente si ya comieron ahorita como les digo no no sé qué vaya a pasar y la pesca siempre es impredecible pero probablemente si ya comieron ahorita probablemente vuelvan a comer en otras tres horas más o probablemente en dos horas pero con un con una vez que me los haga recomiendo espero poder sacar uno para poderles para poder demostrar cómo es que los agarro es la intención del vídeo es la intención del canal señores compartir con ustedes lo poquito que yo sé gracias por seguirme gracias por suscribirse a mi canal gracias 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 totales siempre lo he dicho y esperamos que este día sea un día bueno para poderles regalar otro vídeo denle like a mi vídeo así me doy cuenta que si les gusta el tipo de vídeos que estoy haciendo este quiero hacer un vídeo pescando bass para unos amigos que tengo para unos seguidores que tengo que ellos pescan bass les prometí un vídeo a mi amigo fernando un saludo fernando aquí andamos mira bueno este un saludo no quiero ser muy muy este muy largo con la introducción cuídense y nos vemos en la pesca y nos vemos en el próximo vídeo Señoras aquí estamos, esta es la cuchara que estuvo usando ayer un chavo, tuvo muchas capturas, voy a empezar con ella, voy a empezar a hacer los lanzamientos ahorita a ver si andan por ahí algunos, si quieren morrer, pero más que todo voy a estar aquí mientras este vamos a esperar que anden comiendo como les venía diciendo, ya estoy aquí, aquí anda el señor que dice que ayer capturó 50, capturaron 50 entre los dos, vamos a poner esta cuchara y vamos a ver como trabaja, porque yo honestamente esta nunca la he usado, este tipo de cuchara, aquí está, mírenla bien, bueno aquí estamos esperando que puedan, que los whitebats se pongan locos a comer su carnada para poder lanzar la cuchara, aquí está otro señor, un señor esperando también lo mismo, ahí anda uno pescando y este, vamos a esperar a ver, a ver si comen antes de que yo me vaya, bueno están comiendo hasta allá, no podemos ir hasta allá, entonces este desafortunadamente, pero ojalá que vengan a comer aquí en la orilla, yo puedo hacer lanzamientos bastante largos y a ver si puedo conectar en que sea unos 2, 3, 4, 5, lo que sea, que les parece, espérenme para la acción, espérense ahí, quédense conmigo, quieren ver acción, quédense conmigo, aquí está el primer bebé, pero este está ilegal, ¿verdad?, 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 ¿ No puedo mantenerlo, tiene que ser un 18 encho All right Finalmente Oh, be careful, sorry, sorry, sorry ¿Es una línea de corto? 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 Es una gran lucha Fiche, fiche ¿S? ¿estas una híber? ¿Es una híber o un striper? ¿Es una sendez? Es el sendex? $1,8 No, no No, no No, no No, no $500 $500 Picture Me and my son always say If you don't get stumped Stump me and you don't get nothing Another baby Amigo Hola señores Aquí voy a pescar Este no estuvo el día como esperaba Los white bass estuvieron comiéndose A los minos, a los shad En el otro lado No en el lado donde nosotros estábamos Otro señor se cruzó el río caminando con chanclas Para poder ir a tener unas capturas Nomás capturé tres pequeños Ok, este... Voy a dejarles ese video por aquí sumamente corto Nomás quiero mostrarles la cuchara Y lo que ya les expliqué Creo que ese video les va a servirte mucho Entonces, este... Se los voy a dejar Pero voy a volver Quiero hacerles un buen video con muchas capturas Y lo que quiero es grabar Que ustedes vean Como es que ellos se miran Como que el agua está hirviendo Así donde andan comiendo Donde andan despedazando Los shad Los minos Los menos Los que ellos comen Bueno, este... Dicen mi amigo que tengo cara de dormido Pues yo trabajo Yo tengo... Tengo un trabajo Y entonces salgo a las 10 de la noche A veces a las 10 y media No me da tiempo de editar mis videos Aparte que no los edito bien Como yo quisiera Estoy trabajando en eso Quiero subirles buenos videos Que tengan ustedes un buen video Entonces yo me desvelo literalmente Me desvelo editando los videos Aunque como ustedes han visto mis videos No están muy bien editados Incluso no tengo tiempo para sentarme tranquilo Y grabar y mirarlos hacia la cámara De hecho ahorita estoy manejando a mi trabajo Bueno, entonces este... Como les... Como les quería decir Yo voy a pescar Hasta que Dios me apague la lamparita Hasta que Dios me dé licencia Hasta que Dios me... Hasta que Dios tenga misericordia en mí Yo voy a pescar Voy a hacer videos Hasta que YouTube me lo impida Pero no creo que vaya a pasar eso Porque estoy haciendo... No estoy haciendo nada ilegal ¿Verdad? Entonces yo voy a seguir haciendo videos Incluso tenga 60, 70 años Y Dios me tiene aquí Voy a seguir haciendo videos para ustedes La intención es enseñarles La intención es este... Darles ideas, trucos O enseñarles Como es que a mí me funciona Voy a hacer este corto video Con tres capturas pequeñas De hecho todo el tiempo mi cámara Estuvo apagada Porque no había acción Mordieron Y ya cuando uno viene jalando la cuchara Y muerde Pues ya entonces prendía mi cámara Espero disfruten este corto video Un saludo Hasta la próxima Gracias por suscribirse Como les decía Gracias por su apoyo Gracias Mil gracias Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Que creo que va a ser pronto Hasta la próxima Boom Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo